Qué lindas las estrellas. Si te gustan, te las regalo, mi amor. ¿Y la luna? ¿Me la das? La bajaría solo para vos. Uy, se me acabó el Danet. ¿No me das? ¿A dónde vas? A bajarte la luna. Ya vengo. El amor es irresistible, pero no tanto como el placer del Danet. ¿Y vos qué harías con un Danet?